Hola, en esta Semana Santa les recordamos a las familias, si van a ir de viaje, colocar a sus pequeños en los asientos traseros, ponerle sillas y cinturón de seguridad, así evitará accidente. Ingerir abundante agua potable, el lavado de las manos, coser bien los alimentos y así evitará brotes de diarrea. No alcohol para sus pequeños. Si van a la piscina o a la playa, no confiarse en los flotadores, vigilarle de cerca y así evitará posible ahogamiento. Les deseamos en esta Semana Mayor que el amor del Señor Jesucristo esté en sus corazones y en sus familiares. Son los deseos de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.